Hola público bello, buenos días. En esta oportunidad solamente les quise compartir estos pequeños videos que ha compartido el Robinson en su cuenta de TikTok. Pues este video que se está reproduciendo, ustedes lo pueden ver, pues ya tiene un nuevo look. Hoy ya se puso su aretito por ahí para mostrarse como macho alfa. También está este video en donde él pues muestra a qué se está dedicando hoy que ya no trabaja en el canal Videos Chatting. También este en donde él use orgullosamente el tatuaje que se realizó para engalanar a su ahora ex novia. A la cual pues involucraron en el tema de la ruptura amorosa entre él y Kaylee. Pues estoy molesta, soy sincera en decírselos, por la actitud tomada por Robinson. Porque yo tenía otra perspectiva de él. Creía que él iba a ser distinto a los hombres que ha tenido la mala suerte Kaylee de conocer en su vida. Creía que él no iba a provocar más burla en contra de Kaylee, que en vez de provocarlas él las iba a evitar. Yo creía que él por lo menos iba a taparle la boca a aquellas personas que han criticado a Kaylee. Pero lamentablemente me equivoqué, tuve altas expectativas hacia él. No se asemejó al nivel de hombre que es. Triste realidad. Pero bueno, un favor rehizo a Kaylee. Kaylee por lo menos tiene una nueva oportunidad. Con que él se haya alejado de Kaylee. No le quitó un pie, no le quitó una mano, no le quitó absolutamente ninguna parte de su cuerpo. Solamente provocó más burlas en contra de ella. Y eso es lo que duele, eso es lo que decepciona. Y realmente él le decía a la gente que lo criticaban, pero no sabían que él amaba de verdad a Kaylee. Vaya amor. Bien dice de que cuando el amor solamente es fingido, cuando se aleja de la persona, se esfuma también ese amor. Vaya, él decía de que él iba a defender a Kaylee de todo y contra todo. Kaylee estuvo dispuesta a perder el apoyo del público con tal de elegirlo. Ese es el error de Kaylee. Que cuando se enamora, se ciega por completo. Pero ojalá que aprenda la lección de lo sucedido. ¿Y qué le puedo decir a Robinson? Pues que le vaya bien. Que le vaya bonito. Que encuentre su prosperidad. Y si es verdad que está enfermo, pues que se trate. Que no vaya a ser caso omiso a las indicaciones médicas. Obviamente, pues ahora tendrá él que costear su medicina, sus chequeos. Pero allá él, ¿verdad? Si va a seguir al pie de la letra lo indicado por el médico o simplemente todo esto fue un show para buscar convencer al público que él era un pobrecito. Agradezco infinitamente a las personas que hasta el día de hoy han estado defendiendo a Kaylee. Yo sé que hay personas que se decepcionaron por la mala decisión tomada por ella. Pero como humanos no somos perfectos. Ella cometió un error, ¿cierto? Y es de humanos también que ella pues enmiende ese error para que el día de mañana no vaya a tropezar en la misma piedra una vez más. Porque con él había salido de Guatelinda para caer a Guatepeor. Y si él está consciente de que no es un buen partido para ella, enhorabuena que se haya alejado. Porque eso de que haya reaccionado de una manera brusca, eso significa que la integridad de Kaylee estaba en riesgo. Y junto a la de ella, la de sus tres hermosos hijos. Tres niños que merecen respeto y merecen ser guiados por el camino de rectitud. Nos vemos en la próxima.